¿Quién le saluda con el gusto de siempre? Iniciando con información importante, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista telefónica a la candidata a la presidencia de la república, Xochitl Galvez, por el PAMPRI y PRD, y por supuesto que entre varios temas que surgieron, era importante conocer qué dice la candidata a la presidencia de la república sobre aquellas personas, y estamos hablando concretamente de Aguascalientes, no es nada más de Aguascalientes, lo vimos también ya en algunos otros estados, pero hablemos del caso concreto de Aguascalientes, si sabe lo que estaban haciendo los candidatos o quienes se registraron para las cuotas de personas con discapacidad, si estaba enterada de esto, y si sí, ¿Qué es lo que opina de estas personas que forman parte o que representan la coalición que ella también representa, y que se registraron por usar lentes, o por audición disminuida, o por algo que pues prácticamente no tiene nada que ver con el activismo en pro de las personas con discapacidad, escuche. Rocío, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Aguascalientes, de Jesús María, de San Francisco de los Romos, no sé, todo donde se escucha por allá en Aguascalientes y en otros estados. Gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias por tomarnos esta llamada candidata. Empezaríamos por cuestionarle qué tan lejana se encuentra o a cuántos puntos se encuentra de la candidata pues que en estos momentos se señala como puntera Claudia Sheinbaum. En las encuestas que han sido más precisas en las últimas elecciones que son las digitales, porque la gente no está contestando, la gente tiene miedo que el encuestado venga de Morena, tiene miedo que sepa que le pueden quitar los programas sociales, se abstiene de contestar. Date una idea, cuando le preguntas de manera presencial por quién votaron, el ochenta por ciento te dice que por Andrés Manuel López Obrado. O sea, entonces eso habla de que pues hay cierto temor. En las digitales estamos a cinco puntos. En en estas encuestas que han sido mucho más precisas y pues hay quien sigue queriendo hacer encuestas en vivienda cuando saben que hay un alto nivel de no respuesta, más del cincuenta por ciento de la gente no responde, y los que responden, pues, aparentemente ahí hay una diferencia mucho mayor. Nosotros sabemos que estamos cerca, cada vez estamos más cerca, y el voto oculto en esta elección va a ser importante. La gente no está contenta. A la misma señora Sheinbaum en Chiapas que les fue a preguntar que si tenían todos los servicios de salud, la gente les le contestó no, y la gente le dijo, oigan, ¿y tienen medicinas? No. Afortunadamente en Aguascalientes la gobernadora ha hecho un esfuerzo ante el desastre del gobierno federal al eliminar el seguro popular, no funcionó el Insabi, y ahora van por el impienestar, pero van, todavía no se ve nada, la gente está descontenta, ustedes están viviendo lo que significa la inseguridad en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato, están rodeados por estados muy violentos, y si no se hace algo, no van a resistir a Aguascalientes. A ver, pero entonces. Hay enojo. Cinco puntos abajo, o sea, ¿por qué, por qué todavía seguir abajo después de este enojo que menciona? Pues, todavía, pues era, era un tema donde la señora Sheinbaum llevaba cinco años haciendo campaña donde los servidores de la nación han trabajado duro, nosotros estamos convencidos que este mes la gente va a terminar de conocer las propuestas, va a terminar de conocerme, todavía me falta que me reconozco un sector de la población, sigo recorriendo a los estados, y bueno, estamos con pocos recursos, pero con mucho corazón, en el ánimo de la gente. Yo creo que en quince días, esto se va absolutamente emparejar. Pero la están dejando sola, escuchamos cómo recriminaba, incluso en en Michoacán, a los partidos de la coalición PRI, PAN y PRD, para que se pusieran las pilas. No, no es que, no, no les recrimino nada, yo simplemente lo que les pido es que se pongan las pilas todos, o sea, los ciudadanos, los partidos, todos nos los tenemos que poner. Ahora. No hay, no hay la cantidad de dinero que tiene Morena, o sea, Morena tiene camiones a carrera, gente, les da lonches, les da de todo, ¿no? O sea, ellos tienen demasiado dinero, y pues nosotros tenemos la voluntad, por ejemplo, los eventos de, de, de Guerrero, de Michoacán, la gente llegó por su propio pie, o sea, los eventos fueron totalmente orgánicos, pues. Que, por cierto, hay que decir que varios de los que forman parte de esta coalición, y no nada más en esta coalición, también lo hemos revisado en Morena, hemos estado publicando nosotros aquí en Beinoticias, que varios de ellos están sirviendo de la elección, no sé si ya revisó quiénes están postulando por las cuotas de personas con discapacidad. Bueno, es una locura, y por la afro-mexicanos, por ejemplo, un excandidato a gobernador de Guerrero, que no tiene nada que ver con la comunidad afro, se está candidatiando como afro, con las cuotas de personas con discapacidad, con las cuotas de pueblos indígenas, o sea, no hay un respeto de, de los partidos, más en este caso creo que MC, en el caso de Guerrero, Morena, en algunos estados donde no hay, no hay estas personas que realmente vengan del grupo de personas con discapacidad, o que hayan defendido realmente los derechos de las personas con discapacidad. Y justo eso, ¿qué le dice a las personas que forman parte, que representan esta coalición? Porque aquí también tenemos a quienes se postularon simplemente por el hecho de utilizar lentes, o por el hecho de tener una audición disminuida, y forman parte de esta coalición. Pues mira, yo lo que diría es, si realmente tienes una defensa del tema, y la demuestras, porque la mayoría de ellos están siendo impugnados, entonces ellos tienen que demostrar que sí es su causa. Pero sí es una falta de respeto, ¿no? Sobre todo para las verdades de las personas con discapacidad. Sí, de entrada, yo no conozco los casos y no podría opinar sin conocer los casos. En general, si ha habido una apropiación de estas candidaturas, sin cumplir con los, pues sobre todo en el tema afromexicano, por ejemplo, o indígena, pues es muy claro quién es miembro de un pueblo o quién sí tiene la causa de los pueblos indígenas. Tendré yo que conocer los casos para poder opinar con detalle, pero si hay quien por traer una silla de ruedas, ya se considera una persona con una discapacidad y puede ser que haya tenido una fractura temporal, ¿no? ¿Habría algún mensaje para ellos que se desistan de estas candidaturas? Pues creo que hay muchas de ellas que están siendo impugnadas. Yo no conozco cuáles sí y cuáles no. Y eso lo está resolviendo el tribunal, conforme a derecho. Y por otro lado, se viene candidata al próximo debate, el próximo domingo. Habrá que responder por algunos señalamientos que le hicieran como el tema de los cuatro contratos del INAI, de algunas de las empresas vinculadas. ¿Hay conflicto de interés, decían ahí, cuando se defiende esta institución? No. O sea, la verdad es que los contratos del INAI fueron de dos mil doce. En dos mil dieciocho se ganó el último. Es una empresa, no soy yo la integrante de esa empresa, es mi esposo. Fueron contratos ganados por licitación pública. Y a partir de dos mil diecinueve ya no se nos asignó ningún contrato, digamos, a mi esposo se le asignó ningún contrato. Si yo hubiera tenido algún conflicto, pues hubiera intervenido para que les asignaran más contratos, ¿no? Y no ha sido así. La empresa tiene treinta y dos años, ha tenido contratos del gobierno de la Ciudad de México, del AIFA, del Ejército. O sea, es una empresa que 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 vende servicios honestos, transparentes, cual conflicto de interés si yo no soy integrante del comité de compras del INAI, ¿no? Por otro lado. Defender al INAI significa defender la transparencia, y gracias a defender la transparencia se conocen estos contratos. Ojalá el gobierno federal hiciera transparente los contratos de Dos Bocas, de el Tren Maya, de un montón de obras que hoy no conocemos absolutamente nada. O sea, de verdad no hay nada, hay un resolutivo de Logan interno de control, donde no hubo ningún conflicto en los contratos que se obtuvieron en dos mil, del dos mil doce, cuando era IFAI. Acuérdese usted que en México no hay muchas empresas especializadas en el tema de edificios inteligentes. Por muchos años mi empresa fue una de las pioneras y la más importante. Ahora hay nuevas empresas, pero durante muchos años fui como la pionera de este tema. Y por otro lado, el tema de ese departamento que también le señalaron que en lugar de haberlo donado, se habría vendido a una sobrina del expresidente Felipe Calderón, ¿fue así? A ver, yo vendí mi departamento a quien se lo tenga que vender, ¿no? O sea, yo puse en venta mi departamento y me lo pagaron, y yo hice el donativo al colegio salesiano, que es algo totalmente privado, personal, mío, entre el colegio salesiano. No es un tema público, no son dineros públicos, se están becando a jóvenes en el colegio salesiano, se construyeron los laboratorios dentales, claro que se hizo el donativo. Y yo porque tengo que andar comunicando mis cosas personales privadas. Bien. Bueno, ahora lo hace por por ser candidata, ¿no? Sí, mucha la diferencia de la señora Sheinbaum, que tenía cuatro casas en dos mil dieciocho, hoy sale mexicanos contra la corrupción, donde se hace de una de ellas a la mala, por prescripción positiva, por edictos, y luego la dona, Sheinbaum de tener cuatro casas no tiene nada. Yo tengo un departamento, una casa de doscientos cincuenta metros, la dueña que me vendió esta casa no tiene que ver con nadie, es totalmente legal, en cambio ella tiene cuatro propiedades de las que se deshizo y ahora no tiene absolutamente ninguna. Y hoy mexicanos contra la corrupción, les recomiendo que vean el el reportaje, habla de cómo se hizo de una casa a la mala, eso sí está grave, así como se van a hacer a la mala de nuestras Afores, que hoy van a dictaminar en el Congreso quedarse con las Afores de los adultos de más de setenta años, eso sí es preocupante. Todo lo que tengo es legal, soy empresaria, soy honesta, soy trabajadora, no, la señora Sheinbaum dijo que no tenía inversión en su familia en el Panama Papers, al día siguiente reconoció a la W que siempre sí, que la abuelita, que las tías, dijo que no tenía más que un departamento rentado y ahora ya resulta que sí tenía cuatro casas, ahí sí hay corrupción, en mi caso hay trabajo, soy empresaria hace treinta y dos años, lo que tengo es honesto, es justo, no hay empresas criadas hace un año, hace dos años, con cuates, con nada, no hay nada. Bien, y ya finalmente, candidata, ¿cuál será la estrategia que vamos a esperar de ese segundo debate? Muchos vieron en el primero a una Xochitl tal vez intimidada o distinta a la que se acostumbra a ver, pues, en estas giras que está haciendo. Yo traté de ser respetuosa, pero si te das cuenta, todos los temas que le puse a la señora Sheinbaum son ciertos, se le cayó el colegio Repsamen, por inepta, porque no lo clausuró, hay un documento que subió en mis redes, donde no clausuró el colegio Repsamen y se murieron diecinueve niños y siete adultos. La línea doce del metro, ella era la responsable, no le dio mantenimiento, se cayó y se murieron veintiséis personas. Lo del Panama Papers, es claro que su familia sí tiene inversiones en paraísos fiscales, lo de haberle dado un medicamento para piojos a los habitantes de la Ciudad de México que tenían COVID y que la Ciudad de México fue la que peor manejó la pandemia en todo el país y que tuvo mayor exceso de mortalidad, es absolutamente cierto. Su ineptitud la ha llevado a que muchos mexicanos pierdan la vida. Y ahora lo de sus casas, que aparentemente no tenía casas, porque resulta que sí tenía cuatro casas. Entonces, ¿estos serán los señalamientos nuevamente o habrá nuevos? No, no, habrá otros, pero esos resultaron ciertos, todos. Todos resultaron ciertos. Candidata, le agradezco mucho por habernos tomado esta llamada, esperamos pronto poder tener nuevamente comunicación y pues éxito para todos los candidatos. Y le quiero decir a la gente de Aguascalientes que sí le voy a entrar de lleno al tema de seguridad para que puedan vivir en paz y tranquilos en los estados de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, y no hay este miedo de ir a estos estados por temor a tomar carretera. Ya basta de tanta inseguridad, ya basta de tanto abandono a la salud, ya basta de tanto abandono al al campo. Es increíble lo que está pasando en Aguascaliente con los lecheros. Van a tener que matar su ganado porque el precio de la leche es tan bajo por la importación de leche extranjera. Este gobierno abandonó a los campesinos. Ahí es donde yo voy a trabajar. Esa es mi propuesta. Mi propuesta es construir un México de verdad. Muchas gracias, candidata.